de las causas imposibles. Estamos de vuelta y le damos a conocer que cientos de guatemaltecos celebraron este jueves el día de San Judas Tadeo en Iglesia de la Merced ubicada en la zona 1. Ahí se pudo observar diferentes muestras de fe para el patrono de las causas imposibles. Glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, ruega por mí que me encuentre en un gran problema e inquietud y una necesidad ya que la piedad cristiana te ha declarado patrono y abogado de las causas difíciles. Oraciones, versos a San Judas Tadeo que se están dando y con música de mariachi, peligreses llegan hasta este lugar, hasta a este templo de la Merced para rogar por sus causas y sus necesidades difíciles a estas personas. Desde las cuatro de la madrugada de este lunes 28 de octubre, ciento de feligreses se acercaron a la Iglesia de la Merced para visitar el altar del abogado de las causas difíciles, como se le conoce a San Judas Tadeo. Algunos feligreses afirman que el pedirle con fe al apóstol, San Judas Tadeo, le concede el milagro. Exactamente, yo le tengo una gran fe porque nos ha salvado de muchas cosas. Nosotros le pedimos a San Judas Tadeo porque él está cerca de nuestro padre celestial. Ha bendecido mucho mi hogar, mis hijos. Hace tres años me detectaron cálculos en un riñón. Gracias a él se me desistieron. Con la fe que le tengo a mi San Judas Tadeo, me ha sanado a mi hija también, que fue a operar hace tres meses. Yo pedí algo, lo recibí y realmente pues hoy estoy muy agradecida a San Judas Tadeo. Todas las personas realmente traen una petición importante y a través de este cuadro han entendido que pues tienen esa conexión directa con Jesús. Y también muy importante porque las personas pues de una forma espontánea y de una forma pues muy importante vienen cargados de recuerditos, de ofrendas de comida, de ofrendas florales, las cuales pues entregan a San Judas o comparten con otras personas en las afueras del templo o en cada una de las misas a lo largo del día. Es una muestra de amor, es una muestra de agradecimiento y es una muestra pues de una fe latente del pueblo guatemalteco. Otros viajaron de algunos departamentos lejanos de la capital para poder visitar a San Judas Tadeo. Entre las oraciones que elevaban feligreses son glorioso San Judas Tadeo, predicador de la fe, sembrador de milagros, póstrate ante tu trono de la divina misericordia y no te apartes de allí mientras que no me hayas concedido esta gracia que te pido. Fueron cientos de guatemaltecos los que lo visitaron y pues con esto nosotros nos despedimos. Ha sido un gusto informarle, recuerde que a las nueve de la noche tenemos una cita en A la Medida, con permiso. Hasta pronto. Addisé por vitamins Flint y y